El Centro Cultural Yohuara busca concientizar a la ciudadanía sobre la compra de especies exóticas a través de la historia de Bartolo, una iguana de río. Acompáñame a conocerla. El Centro Cultural Yohuara ahora es el hogar de Bartolo, una iguana de río no oriunda de la región, que fue rescatada por una vecina de la colonia Villabonita en la comisaría de Cocori. Bartolo fue encontrado en la comunidad de Bicam luego de que algunos niños estuvieran maltratándola casi a punto de morir. Sin embargo, con el apoyo de veterinarios especialistas, ahora tiene una vida saludable. Bartolo es una especie que no es de aquí de la región, no es una especie endémica, viene de otros lados. Esto sucede mucho cuando las personas compran especies exóticas. Y la razón por la que nosotros tenemos aquí a Bartolo en cautiverio es porque no la podemos liberar, porque representa un problema a la hora de competir con las especies endémicas. Además, Bartolo es una especie doméstica, se nota, nosotros lo notamos desde que nos trajeron a Bartolo, que es una especie que toda su vida ha vivido en casa, está acostumbrada a que la alimenten. Entonces, es complicado poder darle una vida allá afuera, ¿no? El llamado es a que la ciudadanía piense dos veces antes de adquirir algún animal exótico, pues en el caso de Bartolo, fue abandonado seguramente por haber alcanzado más de un metro de tamaño. A los asistentes al Centro Cultural Yohuara se les hace un recorrido, donde se les da pláticas acerca de Bartolo, así como de las tradiciones indígenas de la región y sobre el mariposario, donde se cuida a la mariposa Cuatro Espejos. Por motivos de la pandemia, para acudir hay que agendar cita para grupos pequeños al teléfono 6441-9293-07. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.